Una herida abierta en tu conciencia Me ha tragado, voy nadando Por tu sangre y la corriente Es tan fuerte que me dejo llevar Ya no siento nada, ni me importa He llegado a una orilla silenciosa Donde se ha levantado una flor de loto Y todo arde a su alrededor Con el fuego de King Crimson En completa calma Es impresionante respirar Sobre el filo de tu espalda Cada boca nada Es un principio Lejos en el norte de tu alma Olvidado para siempre ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.